El día primero, sábado primero, largamos con la apertura a partir de las 19 horas en la avenida Oguerrano con un desfile, con música en vivo sobre un móvil, con una pequeña distribución de shop simbólicamente para que la gente mayor les guste y participe. Así que ahí partimos a la plaza de Estación Martín con la apertura de la fiesta, con la presencia de las autoridades locales y las provinciales también. En el día 2, organizamos adentro del predio del Club Alemán, del Centro Cultural Germán Argentino, organizamos todo lo que es la parte de danzas típicas alemanas, todos los ballet, los grupos de danzas, el día 2. El día 3, lunes, 4, 5 y 6, organiza la Dirección de Cultura de Leandro Nalén, la señora Miriam de Baringa, organiza todas las noches a partir de las 19 horas, grupos musicales para la familia, grupos religiosos, grupos que están dentro del conocimiento. Así que en la noche del día viernes tenemos un grupo muy importante que va a actuar para la noche de la juventud, va a ser una noche especial para los jóvenes, así que vamos a esperar a todos los juventud. Y después el día sábado tenemos la noche de reina, con dos grupos brasileños, uno de los grupos se llama Pagot de Banero, va a ser una noche muy buena para toda la familia, con la elección de nuestra nueva reina flamante que va a salir. En el día domingo terminamos a la tarde con la presentación de grupos de danzas alemanas, y también con la elección de la misa alegría, después de seguir de baile con cuatro orquestas de nuestra ciudad que van a actuar. La noche del sábado es gratuito. La noche del domingo va a tener un costo de 20 pesos, y después los días lunes, martes, miércoles y jueves es sin costo, es gratuito, para la gente entrar, participar, escuchar, asistir. Y la noche del viernes va a tener un costo de 50 pesos, y la noche del sábado 50 pesos. Y el domingo, cuando se termina todo lo que es la elección de la misa alegría, seguimos de baile, ahí se va a cobrar 20 pesos. Cabe aclarar que los agricultores, como también todos los jubilados durante toda la fiesta, no pagan ingresos.